¡Hola! 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 ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper bien al momento de ver este video Yo les doy la bienvenida a un videito más aquí en Ahorrando con Marielis Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal Y bueno mis chicas y mis chicos, por aquí les quiero compartir que ya la tienda de Hobby Lobby y de Big Lock Tiene lo que es el 75% de descuento en productos de Easter Si usted quiere esperar a lo que es el 90% de descuento, puede esperar Si en su tienda todavía tienen productos, también puede ir y darse una vuelta de lo que hay Si no quiere esperar, pues ya váyase por su 75% de descuento Por lo menos yo fui a dos, fui a lo que fueron dos Big Locks y un Hobby Lobby Y les voy a mostrar, porque les estuve grabando en la tienda, que en mis tiendas ya no hay como que producto Así que me traje una que otra cosita Y como les digo, aprovechen porque ya tienen lo que es el 75% de descuento en artículos de Easter Así que nada mis chicas y mis chicos, los voy a estar llevando conmigo a la tienda Para mostrarles que cosita hay, los precios y toda la cosa Así que espero y les guste el video Y bueno mis chicas y mis chicos, estamos llegando por aquí a la tienda de Big Locks Realmente este es un Big Locks que yo no había venido anteriormente Y les voy a mostrar las cositas que yo estuve encontrando Esta tienda vende muchas cosas muy bonitas Este, y pues un precio bastante bueno Pero pues a nosotros nos gusta lo que es las cosas con el mayor descuento Así que como había venido por primera vez a este Big Locks Pues no sabía donde estaban específicamente las cosas Así que me di una vuelta también por la tienda A ver si encontraba más otras cositas Y miren por aquí lo que yo estuve encontrando de Easter Y como pueden ver, ya no queda casi nada en este Big Locks Quedan bien poquititas cosas de Easter Y ya están marcados con el 75% de descuento Así que como pueden ver Lo que estuve encontrando fue esto Esto está súper súper lindo Me encantó Tienen como que para que prendan las lucecitas Aquí se los muestro Esto tenía el precio de 35 dólares 35 dólares menos el 75% de descuento Nos quedan a 8 dólares con 75 centavos Este otro estaba en 8 dólares menos el 75% Nos quedaban a 2 dólares Este otro también está súper lindo Y ni parece de verdad que ni parece de Easter Lo puedes poner así como para verano Están súper lindos también Miren este otro 20 dólares menos el 75% de descuento Me queda a 5 dólares Y tampoco parece de Easter Y bueno mis chicas y mis chicos Por aquí a la parte de al frente Donde están las cajas registradoras También estuve encontrando este rack Con más cositas de Easter Miren este peluchito de 10 dólares Menos el 75% de descuento Nos quedan a 2.50 También habían dulces También estaban estos Estas bolitas para la bañera A mi nene le encanta Estos estaban a 3.50 Menos el 75% de descuento A 87 centavos Por aquí me vine a otro Big Lots Y aquí habían como que más cositas Y más decoraciones bien bonitas Estuve encontrando este Esta ropita Es para perro Saben que se la cogí a mi perra Akira Este me salió 9.99 Que estaba Con el 75% de descuento A 2.49 Miren que cosa bella Se lo cogí a Akira Este otro también Es de perro Este no se lo cogí También sale a 2.49 Este Así que si me lo llevé Este blanco no me lo llevé Me llevé solamente el otro Porque pues No sé Ella es blanca Y con eso pues No se ve Como que la diferencia Miren esta otra Está súper lindo De 15 dólares Con el 75% de descuento A 3.75 Y están bien bonitos Este me encantó Me encantó Me encantó Lo único malo Es que hay que tener cuidado Porque miren Se le salen como que las patitas Este otro también Estaba en 15 dólares Menos el 75% de descuento Nos quedan a 3.75 Este también está súper lindo Dice Ahí Welcome También estaban 16 dólares Menos el 75 Nos quedaban a 4 dólares Por aquí había como que más cositas Peluches Y eso Por aquí encontré Estas orejitas también Son de perro Estaban a 5.99 Con el 75% de descuento No me las llevé Porque no les iba a quedar Akira Por aquí hay más cositas También Habían unas alfombras Ahí Que realmente vine por ellas Porque mi mamá Me las encargó Pero ya cuando llegué No había Y por aquí están Estos otros Que estuvimos viendo En la otra Tienda De Big Lot Que fuimos De 20 dólares Con el 75% De descuento Nos quedan a 5 dólares Este también está bello Y como les digo Ni parece que es De Que es de Easter Por aquí había Más dulce En la otra tienda Que yo fui Estos huevitos A mi nene Le encantan Me llevé Algunos de ellos Algunos para ellos Por aquí también Habían unos dulces Recuerden que Si ustedes van a estar Comprando dulces En ¿Verdad? En Easter Le verifiquen Lo que es la fecha De vencimiento Pero yo Cada uno de los Que estuve comprando Le verifiqué La fecha de vencimiento Se vencían Algunos en septiembre O mayo Eso se va de aquí a allá Miren estos huevitos Que traen dulce Adentro Estaban a 5 dólares Menos el 75% Nos quedan a 1.25 Me llevé de esto Porque estos son súper ricos Miren Su fecha de vencimiento Es en mayo 31 Estos me salieron Como a un dólar Y Un dólar y Un centavo Un dólar con 7 centavos Me parece Me estuve llevando Uno de esos También por aquí Hay más cositas Más chocolates Dulces Huevitos Nada Yo les muestro Lo que estuve encontrando En mi tienda Puede ser que en su tienda Ustedes encuentren Más cositas Que la mía O menos cositas O pues si Se quieren esperar Al 90% De descuento Como les mencioné Se pueden esperar Al 90% De descuento Para comprar Aquí en 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 Big Lots Este también Estaba en 6 dólares Con el 75% De descuento A 1.50 A mi nene Le encantan Estos Estos huevitos Sorpresa Por aquí Por aquí Estaban Estos otros Que son unos huevitos Costaban A 10 dólares Menos el 75% De descuento Nos quedan A 2.50 También Esos algodones De azúcar También están Por aquí Estamos llegando A lo que es La tienda De Hobby Lobby Que también tiene Lo que es El 75% De descuento Como este Hobby Lobby Viene mucha gente Ya aquí Como que no hay Tanto Tantas cositas Como allá Y además En Hobby Lobby Siento que cuesta Siento que las cosas Son un poquito Más caras Que allá Que en Big Lots Por aquí Les muestro Las cositas Que yo estuve Encontrando Estos estaban A 25 dólares Más el 75% De descuento Mejor dicho Menos el 75% De descuento Estos también Estaban a 25.99 Que diga 24.99 Menos el 75 Nos quedaban A 6.24 Habían esos cuadros Por ahí Por aquí Habían unos Figuritas De Easter Casi todas Estaban como que Media rota Así que no me lleve Nada Siento que aquí En Hobby Lobby No habían como que Tantas cosas bonitas Como allá En la otra tienda Miren esos conejitos También estaban A 9.99 Menos el 75% De descuento A 2.49 Pero como les digo Casi todos Estaban rotos Por aquí Habían tazas Platos Manteles Este Por aquí Están viendo En Hobby Lobby No estuve comprando Nada Porque pues Nada me gustó Y Las cosas estaban Más caritas Si están al 90% De descuento Pues me llevo todo Pero con el 75 No Este también Estaban a 9.99 Menos el 75% De descuento 2.49 Y pues Puedes utilizarla Que no sea De easer También Con una decoración Bien bonita Y bueno Mis chicas Y mis chicos Hasta aquí El videito De hoy Espero que les haya gustado Que puedan aprovechar Como les mencioné Si quieren ir por el 75% De descuento Váyase por el 75% De descuento Si quiere esperar Al 90% De descuento Si usted va a la tienda Y ve que todavía El producto Espere al 90% De descuento Así que nada Mis chicas Y mis chicos Gracias por ver Este video Suscríbanse Dale like A este video Comparte Para que otras personas Puedan aprovechar También me pueden seguir En mis redes sociales De Facebook Instagram Y Tik Tok Y ahora si Me despido Que tengan un lindo Y bendecido día Y nos estaremos viendo En un próximo videito Bye